hola amigos y amigas hoy les voy a dar un pequeño recorrido por un hermoso pueblo de la huasteca veracruzana un pequeño pero hermoso pueblo llamado zuluama de mascareñas lleno de tradiciones y deliciosa gastronomía en su hermoso mercado donde cada domingo se dan cita muchas personas que con gran alegría vienen a consumir y a disfrutar las delicias que así que aquí se ofrecen a todo el público que gusta de ellas espero que les guste y se animen a visitarlo disfruten el vídeo y no se olviden de dar me gusta y compartir y 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